Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Un video de transmisión rápida al respecto del episodio de hoy donde vamos a hablar de una empresa basada en resultados. Hoy hay un libro que me encantó, es de Patrick Hollingworth, Patrick Hollingworth, y el libro se llama The Light and Fast Organization. The Light and Fast Organization, lo cual quiere decir la organización que es como ligera y rápida a la vez. Cómo tener una empresa que está enfocada en conseguir resultados, en avanzar, en crecer rápidamente, y no tanto enfocada en tener una organización correcta, en poder satisfacer a los accionistas con los números y resultados que buscan, sino todos tenemos una empresa, toda la gente que tenemos una empresa queremos obtener más ganancias, más resultados, ir hacia adelante, avanzar, dominar el mercado y la industria, tener a todos los clientes y ganar más dinero que nadie más. Eso es lo que queremos como dueños de negocios y no tanto el preocuparnos por tantos asuntos que tienen que ver. Pues bueno, ¿cómo se maneja eso? Eso lo vamos a aprender en esta noche en el Club de la Mente. Como puedes ver ya estamos de vuelta aquí en los estudios en Los Ángeles, California. De vuelta, ya un poco mejor, puedes escuchar la garganta, un poco mejor, todavía no al 100%, pero un poco mejor. Y bueno, esperemos que hoy tengamos muchísima audiencia, ya que las transmisiones tan cortas, con una mala conexión al internet y sin poder hablar, seguramente nos afectaron muchísimo. Esos dos o tres días que fueron complicados, te lo voy a decir para hacerte bien en esto, complicadísimos. Sin embargo, ya estamos aquí de vuelta, listos con toda la energía, con todo el poder, dispuestos a compartir contigo y romper el récord del mundo, romper el récord Guinness de leer mil libros en mil días y transmitirlo por Facebook. ¿Hay gente que ha leído mil libros en mil días? Sí, muchísima gente. Cientos, miles de personas. ¿Por qué? Porque leer un libro por día es tremendamente sencillo cuando tienes las herramientas y los conocimientos, pero haberlo compartido por Facebook todos los días sin fallar o no solo, eso no existe hasta hoy. Entonces vamos a ser los primeros, señores. Por eso te pido que te quedes en el club de la mente, que veas todas las transmisiones, que comentes, que interactúes, que seas parte de la historia y que tú también te conviertas en una leyenda, en una persona extraordinaria después de hacer una cosa tan increíble como esta. Imagínate, uno de los días duró como 10 minutos apenas la transmisión, pero tú no te imaginas el dolor que sentía en la garganta de estar hablando y aún así haciendo la transmisión para inspirarnos a todos ustedes. Es el objetivo, inspirarlos, demostrarles que la disciplina construye resultados extraordinarios. Algunos dicen, bueno, es que ya me he esforzado y todavía no lo he logrado. La respuesta es, no te has esforzado lo suficiente. Bueno, es que yo ya le he dedicado tiempo y todavía no lo he logrado. La respuesta es que no le has dedicado el tiempo suficiente. Bueno, es que yo ya le he invertido y todavía no lo he logrado. La respuesta es que no has invertido correctamente, inteligentemente. Si algo no te ha salido hasta ahora como tú quieres, es porque no lo has hecho bien. ¡Punto! No es porque el universo no te lo ha traído o porque es injusto el mundo o porque te han hecho trampa. No. Si tú te has esforzado y has puesto tiempo, dinero para conseguir algo y no lo has conseguido, lo único que te puedo decir es que no has sido capaz de conseguirlo. Así de simple. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo tener una empresa grande, cómo tener una organización ligera y rápida sobre todo. ¿Sí? Más que grande, una empresa que avance, que se enfoque en resultados, que se enfoque en conseguir dinero sobre la mesa. Pon el dinero sobre la mesa. Enséñame el dinero. Como dicen, show me the money, show me the money. Eso te voy a enseñar. Cómo hacer un negocio que te dé dinerito. ¿Quién quiere conocer eso? ¿Quién quiere conocer el secreto? Los secretos para tener un negocio que le dé dinerito. Money, plata, pasta, billetín, billetes, lechuga verde, lechuga verde. Bueno, señores, hablemos de eso. Antes, como siempre, les voy a mandar saludos a toda la gente que está por ahí conectada. Vamos a ver quiénes están. Por ahí está Mario, está Moriz, está Lidia, saludos, Carlos Alberto, como siempre, Mario Martínez, Antonia, Andrei, Cielo Rodríguez, Maciel Birch, Lidia Pereira, Rolas, ¿cómo estás Efraín, Gregory? Y otra vez Gregory dice, bueno, ¿quién quiere aprender eso? Levánteme la mano y dígame, quiero aprender a tener una empresa que genere ganancias rápidas. Marisol, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti otra vez. Yuri Día, baby, dice, ¿cuál es tu técnica de lectura? Tenemos varias técnicas de lectura y tantas maneras para lograr hacerlo. De hecho, hoy en día hay muchísimos cursos, algunos no tan buenos, otros buenísimos. Yo he tomado dos cursos de lectura, uno de ellos me demoró aproximadamente, bueno, el curso duraba como cuatro meses, pero yo me tardé como doce meses en terminarlo. Y el otro todavía no lo he terminado, de hecho, dura como seis o, no, dura como ocho meses. Pero llevo como dos años y todavía no lo he terminado. Bueno, sin embargo, el primero sí ya. ¿Cuáles son las técnicas? Hay muchísimas técnicas, hay muchísimas técnicas para hacerlo. Yo tengo videos incluso donde enseño algunas de esas técnicas en mi canal de YouTube. Busca Gabriel Blanco Lectura Rápida y vas a encontrar unos videos donde te enseñan técnicas las más básicas de todas. No te estoy diciendo que esas sean las que nosotros usamos, sin embargo, es efectivo. Me acuerdo que cuando yo utilicé una de esas técnicas, dupliqué mi velocidad de lectura en 30 segundos. O sea, leí así, pasaron 30 segundos y ya lo había duplicado. Sencillo. Vamos a ver quiénes están. Fabián, ¿cómo estás? Rola, Luis Fernando, Héctor Robles. Nelly Lucía dice, ¿cómo están todos? Aquí les dejo, les puede ser útil, yo lo hago y puede parecer poco, pero es un proyecto fácil. Fantástico, Nelly, un abrazo. Adriana, ¿cómo estás? Bueno, hablemos entonces de cómo tener una empresa tremendamente rápida. Es un mensaje directo al punto. Después de varios días sin entrar aún en vivo. ¿Qué pasó, Héctor? Tenemos que estar todos los días sin fallar aquí en el Club de la Mente. Entonces, fíjate, lo más importante. Hoy en día el mundo es una locura, es un trastorno. Ya no se sabe ni qué existe, qué no existe. Si están felices, si están tristes, si están enojados, si se volvieron locos, si tienen dinero, si no tienen dinero, si van a comprar, si no van a comprar. Ya no se sabe. Entonces, ¿cómo es el mundo hoy en día? Hay cuatro aspectos. Anota los cuatro aspectos que verdaderamente marcan. Bueno, antes de empezar, comparte la transmisión, por favor. Da el botón aquí, compartir. Ahorita mismo, compartir para que lleguemos a más personas. Te lo puedo decir, cuatro elementos que describen el mundo hoy en día. El primero es volatilidad. ¿Qué quiere decir volatilidad? Un día lo tienes, otro día ya no lo tienes. Yo puedo pensar que soy la empresa número uno del mundo que nos garantiza que de verdad generaremos mucho dinero, dice Alexandra. Que trabajes mucho y que utilices los métodos correctos, que seas inteligente para trabajar. Eso te lo garantiza. Y eso tampoco te lo garantiza, la verdad. Nada te lo garantiza. Lo único que te puede acercar a asegurarte que ganes mucho dinero, primero, es trabajar duro. Trabajar duro, no observar ni hablar de los demás, sino trabajar tú en tus cosas. Hay que tener algo en que trabajar. Hay muchas personas que quieren ganar dinero y no tienen nada en que trabajar. O son muy incapaces, son muy inútiles para muchas cosas en la vida. Entonces nunca van a ganar dinero porque son personas inútiles. Debes hacerte útil. Las personas inútiles no ganan dinero. Debes hacerte cada vez más y más y más y más útil en esta vida. Porque mientras más tú seas útil para otros, más dinero te van a querer pagar en entrecambio. Y lo siguiente, las horas que le dediques de trabajo. Las horas que le dediques de trabajo. Si tú tienes un negocio que te da un dólar por hora y trabajas diez horas, vas a ganar diez dólares. Punto. Y alguien dice, no, no, pero hay que trabajar inteligente. Ok, si tú tienes un negocio que te da un millón de dólares por hora y trabajas una hora más trabajar, vas a ganar un millón de dólares. Entonces, trabajar inteligente no significa no hacer nada. Trabajar inteligente significa aumentar la capacidad de ganar dinero. No significa no hacer nada. ¿Quién gana dinero sin hacer nada? Nadie. Ni siquiera las modelos que son famosas por ganar dinero sin saber nada, dicen como las Kardashians o Paris Hilton y esas chicas. Saben hacer muchísimas cosas. Por eso ganan dinero. Saben aparecer en la cámara, saben hacer bromas en la cámara, saben cómo entretener a la gente, aunque no digan nada, solo digan tonterías. Son personas útiles. ¿Para qué? Para el morbo de los cerebros humanos. Al menos para eso son útiles. Por eso ganan dinero. ¿Sí? Así es, Alexandra. Entonces, veamos. Hay cuatro cosas que nos muestran el mundo hoy en día. Número uno, volatilidad. Un día lo tienes, otro día ya no lo tienes. Número dos, incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. Un día el dólar vale 20 pesos por peso mexicano y otro día vale 5. El peso colombiano un día está a 3 mil pesos por un dólar y otro día puede estar a 20 mil pesos por un dólar y uno no sabe eso. Estamos en un mundo de mucha incertidumbre. Tercero, complejidad. Un mundo dificilísimo de entender. El tiempo que a ti te toma aprender a utilizar Facebook Ads es el tiempo que Facebook se tarda en volver a cambiar la plataforma. El tiempo que a ti te toma en aprender a utilizar el correo electrónico es el tiempo que el correo electrónico se tarda en desaparecer. El tiempo que a ti te tarda en aprender a utilizar WhatsApp en el celular es el tiempo que se tarda WhatsApp en desaparecer y que aparezca otro nuevo. Alexandra dice, ustedes nos dicen que al invertir dinero en Forex, Coins, etc. Sin hacer nada más que invertir y ver las ganancias. Eso no es hacer nada, dice Alexandra. ¿Quiénes son ustedes, Alexandra? ¿Qué te refieres con ustedes? No sé con quiénes hablas. Pero te puedo decir de mi lado, Gabriel Blanco. Si tú has hablado con otras personas, habla con ellas. Si tú hablas conmigo, entonces Gabriel Blanco te dice que invertir en Forex requiere aprender, tener muchísimos conocimientos, tener muchísimo capital para poder invertir en él o ingresar a una red de mercadeo multinivel, por ejemplo. En eso tú no necesitas tener mucho dinero en inversión porque ingresas a otros, ingresas a otros. Tengo dos amigos, de hecho uno está, bueno, varios, muchos amigos en una red de mercadeo multinivel y de Forex y uno de esos es 45 mil dólares al mes, otro hace 30 mil, otro es... A los que están vinculados contigo, ¿quiénes son esos, Alexandra? Déjame saber, por favor. Otro hace como 30, otro hace como 4 mil, otro hace como 7 mil. Yo no hago eso, yo no hago eso. Sin embargo, es muy efectivo. Más efectivo que meterse a Forex como tal, te lo puedo decir bien honesto. Porque para meterse a Forex hay que tener mucho dinero, es como la bolsa de valores. Hay gente que se pone a estudiar cursos de la bolsa de valores y no se da cuenta de que nunca se va a ser millonario con eso, nunca en la vida. Porque necesita dinero para ganar más dinero, ¿sí? Estaba hablando de los cuatro puntos, entonces que identifican a una empresa. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es el último, ambigüedad significa que tú no sabes lo que las personas están interpretando. Tú puedes decir una cosa y las personas interpretan otra cosa totalmente diferente. Entonces son cuatro problemas tremendos hoy en día. Saludos, Alexandra, que estés súper bien. Entonces fíjate, cuatro puntos. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Por ahí hay una persona que está colocando que hay un club de Gabriel Blanco. No hay un club de Gabriel Blanco. Soy yo, aquí estoy. No existe un club de Gabriel Blanco. Existe el Club de la Mente y es una transmisión gratuita que se hace todos los días por Facebook. Señores, cuéntenme, ¿qué opinan del Club de la Mente? Es bueno para ustedes, es importante, les agradan los conocimientos que compartimos. Entonces, son cuatro elementos que hoy en día son un problema tremendo en el mundo. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Las cosas van y vienen rápido. No se sabe lo que va a pasar. Es difícil de entender y nadie entiende lo mismo que tú. ¿Qué se hace frente a eso? Una empresa basada en resultados. Una empresa basada en resultados. ¿A qué me refiero por eso? Y estoy haciendo una transmisión súper corta. ¿Por qué? Porque como ves estoy un poquito enfermo. Y segundo, porque... Pues bueno, que sea corta. Lo que te quería decir es, la manera de solucionar esto de la empresa basada en resultados, es que tú puedas enfocarte en invertir tu dinero en aquellas cosas que te den resultados financieros, que te hagan ganar dinero. Y una vez que hayas conseguido dinero, ese dinero lo usas para invertir en cosas que te den más resultados. Antes, las empresas obtenían dinero y decían, bueno, esto lo vamos a utilizar para contrataciones, esto lo vamos a utilizar para los impuestos, esto lo vamos a utilizar para comprar más equipo, esto lo voy a... Perfecto. No te digo que dejes de hacer eso. Lo que sí te digo, que es muy importante, es que empieces a considerar el enfocar una buena parte de tu dinero, de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu enfoque, en cosas que te den exclusivamente resultados. Anota esa palabra, que es la palabra de la noche, resultados, cosas que te den resultados. Nelly dice, espero que abras el enlace. Claro, por supuesto que sí. David, saludos, Morif, muy buenísimo, el club de la mente dice. ¿Cuáles son las cosas que te están dando resultados hoy en día? Anótalo aquí, déjame en los comentarios. ¿Qué estás haciendo hoy que te está dando resultados financieros? ¿Estás vendiendo? Escríbenos, Alexandra, escriba un mensaje privado, por favor. Escríbenos un mensaje privado para saber a lo que te refieres, para poder apoyarte. Tú ves que yo estoy aquí en persona todos los días, entonces podrías preguntarme a mí también. Escríbeme un mensaje privado y me dejas saber. Entonces, bueno, señores, estábamos hablando algo muy importante y es que vamos a necesitar enfocarnos en resultados. ¿Cuáles son las cosas que te están dando resultados hoy en día? Déjalo aquí debajo en los comentarios. ¿Acaso es un empleo, un trabajo tradicional el que te da resultados? ¿Acaso es un negocio? ¿Cuál es el negocio? Y si tienes un negocio, ve cuáles productos, cuáles servicios, qué es lo que te está haciendo ganar dinero y enfócate en eso. ¿Por qué esa es la solución? ¿Por qué hoy en día todo se mueve tan rápido y tú puedes comprar 10 computadoras, 5 cámaras y de pronto ya no existe la industria para la que pensaste? ¿Sí? Multinivel, dice Moriz. ¿Quién más me puede dejar aquí en los comentarios qué le está dando resultados? Y enfóquese en eso. Lo demás hoy en día, con el dolor de nuestro corazón, toca desecharlo. Porque tú puedes comprar, hay personas, por ejemplo, que se la pasan 15 años estudiando, o 4, 5, 7 años estudiando en una carrera y cuando se gradúan ya no existe esa carrera. Ya no hay contrataciones para ese negocio, para esa profesión. O si lo hay, ya existe otra carrera más enfocada en eso, más orientada en eso. Así que no pierdas tu tiempo en prepararte años para lograr algo. Bueno, más bien, ve directo y enfócate solo en las cosas que te dan resultados. Señoras, señores, ¿quieren un libro gratis? Compartan la transmisión, por favor. Hoy les voy a dar un libro gratis a todas las personas que compartan. Estoy feliz, estoy feliz. Todas las personas que compartan tienen un libro gratis, así que compártelo ahora mismo si quieres. Si no compartes, no te doy ningún libro gratis, señores. Hay personas que me escriben y dicen, quiero los libros. Y le digo, ¿respondiste correctamente la pregunta? No. ¿Compartiste? No. Entonces, ¿cómo quiero los libros? ¿Qué diste tú a cambio para poder recibir los libros? Nada. Entonces, te pido que compartas la transmisión si quieres uno de nuestros libros gratis. Hoy todos tienen uno gratis, así que no me pueden decir que no les obsequiamos todos los días. Es algo importante. Comparte la transmisión ahora mismo. Quiero que me dejes aquí el comentario. Ya lo compartí, ya lo compartí, ya lo compartí, ya lo compartí, ya lo compartí. Comparte 10 veces, comparte 20 veces, comparte 30 veces, comparte 40 veces. Porque para eso es el Club de la Mente, para que llegue a más personas. Mándame corazones, mándame besitos, mándame conejitos, mándame todas las cosas que quieras. Porque para eso estamos, para servirles. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Este es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Mil libros en mil días. El récord Guinness. Aquí seguimos. Tranquilos. Y listos. Para seguir ganando. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.